Señor, no te vayas No soy nada ¿Por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta Y bien sabes que soy pobre Y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido Señor Señor Yo te sigo Y quiero darte lo que me pides Aunque hay veces Aunque hay veces Que me cuesta darlo todo Tú lo sabes Yo soy tuyo Camina Señor Camina Señor Junto a mí Me has seducido Señor Con tu mirada Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Es imposible Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido Señor 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 Hoy tu nombre Es más Que palabras Es tu voz Es tu voz Que resuena En mi interior Y me habla En el silencio ¿Qué quieres Que haga por ti? Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido Señor Con tu mirada Con tu mirada Me has hablado al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte y no amarte Es imposible Amarte y no seguirte Me has seducido Me has seducido Señor Me has seducido Señor Me has seducido Señor Amarte y no seguirte Amarte y no seguirte Amarte y no seguirte